Algunos golpecitos en mi frente Por unos segundos yo sentí ¿Acaso fuiste tú? El hombre pregunta Las hojas quieren ir Pero creo que Aún siento temor Me pongo triste A ver el atardecer Pero espera Con rapidez pienso Volver a llamarte Algunos golpecitos en mi frente Por unos segundos yo sentí ¿Acaso fuiste tú? El hombre pregunta Las hojas quieren ir Pero creo que Aún siento temor Me pongo triste A ver el atardecer Pero espera Con rapidez Pienso volver a llamarte Te pediré que no llenes más Mi mente de trivialidades Solo importan nuestros sentimientos Es cierto que todavía Parezco infantil Son cosas que ya sé Pero que cambiaré Te pido que poco a poco Tú me enseñes Con esta llave lograrás El mundo cambiar Quiero besarte por detrás Un chiste es muy hielo A veces suelo ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!